Bienvenidos, disfrutemos juntos del Festival Cultural Zacatecas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Verdad? Saludito ¿Saludo para quién o qué? Cronojiki Cronojiki Suscríbanse Suscríbanse Saludo para la página de internet Yo soy Shenko de Cuernavaca, Morelos Allá le decimos Cuernavalas, Morelocos Ciudad de la eterna matadera Y el derrumbe constante Gracias por ver el video Gracias a Zacatecas Buenas noches a todos y todas Pórtense mal Cuídense bien y niegrenlo todo No 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 Ha ha ha.